Si pudiera borrar todo lo que yo fui, si pudiera olvidar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quite, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera quemar las armas que usé, si pudiera devolver la paz que quite, no dudaría que... Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. ¡Arriba! Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la febete escarmentar... Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia. ¡Aplausos!